Bienvenidos, bienvenidas a una edición más. Vamos a hablar ahora con las noticias internacionales. Y bueno, Milei viajará a Miami para ser nombrado embajador internacional de la luz. Bueno, será embajador internacional de la demencia, de la lo que es, porque es un tipo loco. Pero bueno, vamos con la noticia donde el presidente Javier Milei viajará en abril a Miami, Estados Unidos, para recibir un reconocimiento de la comunidad judía Javad Lubavitch. La misma que en enero pasado protagonizó un escándalo en Nueva York cuando descubrieron túneles secretos clandestinos debajo de una sinagoga. En la visita que está programada para el próximo 10 de abril, pues Milei será nombrado como embajador internacional de la luz por el centro javadista de Val Harbour en Miami, según informaron medios locales. También el mandatario tendrá que viajar a Florida, acompañado de su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, quien también será nombrada embajadora de la luz. Además, irán también el rabino Shimon Wanish y el empresario Gerardo, quienes serían los próximos a encargarse de las embajadas argentinas en Israel y Estados Unidos, respectivamente. La comunidad Javad, que apoya al expresidente Donald Trump en sus aspiraciones presidenciales, es también cercana a Milei, quien meses antes que se conociera el escándalo de los túneles clandestinos, visitó la polémica sede de Nueva York. Entonces, según la invitación, pues será entregada a Milei y conocida por la prensa argentina. El reconocimiento al mandatario se da por su inquebrantable dedicación a difundir la libertad, a difundir, pero no tiene nada de libertad. Los argentinos, pues están completamente en el abandono, porque nada más les gusta hablar de libertad, pero no hay libertad de expresión allá. Se da por su inquebrantable dedicación a difundir la libertad, la esperanza y la positividad frente a la oscuridad, así como sus inalcanzables esfuerzos por Israel y la comunidad global. No hombre, me cae que hijo, ya es una de risa que le estén dando esto, supuestamente nada más es de Ocicón, que dice que hay libertad, no tienen absolutamente libertad, no hay nada allá en Argentina, está completamente un caos. Dios odia este tipo, odia a los pobres, odia a los argentinos, desea pues acabarlos, ¿no? Y bueno, le van a dar un premio, este, o le van a dar el reconocimiento de embajador de la Lozaga, me usted el bendito favor. Y usted hágase el favor de suscribirse a mi canal, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos sean, si Dios nos lo permite nos estaremos mirando en otro video.